Dios, no te dejes, no arrastrar, no dejes que te ame trabe Corriendo solo exhausto es Lalo, entre un halo florescente Maratón furtivo, hoy huerto menguante Algún plafón fundido, parpadea en un sawam Algún claxon perdido, chilla, siempre alerta como Logan Mi estado de insomnio en un plano fundido en sepia El susurro de demonios internos son sanguijuelas, ojeras Demasiada mierda, el trauma ya es palpable Solo espúmate al final de este scrabble interminable Y los de cobra asfixiando a algún infeliz Algún arma letal de un tetabrick, no encajo en este tetri De tramas de Kubrick, mi Vic, curvando mentes cúbicas Rigor mortis por curtir, reacciones químicas La tortura, la luz de lámparas, desodio, fuadiluz El resultado rebosa de odio el embalse Las nebulosas de sangre generan órbita Guardo una clock bajo la almohada al dormitar Suelo andar desconfiado en mi camino Un entorno corroído y oído que nos asellan La sospecha me acompaña mientras esquivo tus flechas Voy directo a ningún sitio en el barrio de no existió Es el síndrome del espío oculto en el armario Los detalles de mi vida se pudren en el infierno No me cogerán con vida Una cápsula suicida llevo oculto por si acaso La cosa se pone puta Puedes seguirme, sé cómo borrar mis rastros Y me arrastro por el barro y salgo puesto de tu aroma La calcoma me corroe y a veces me falla el folle Diles que tan solo nos mueve la paranoia Oh, memoria, soy un espía en el polipuló Te lo aseguro, cada sombra que cruzo me incita al pánico Son malos hábitos que te salvar la vida Mantener la tensión en la ocasión requerida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!